Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Prato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños Yo te sigo en la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Si tú me haces, te haré el cabrón de más Baby, pasa la página, ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más, que te lo hace mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, cabrón de más Y quiero que tu cabrón se te mueva La verdadera está útil, ha sido abierta Es que esa relación es que está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú recién te entregó mi actitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y eres pura cosa rica, mamá, que te compuesta Y tú no es que se preta Porque eres indirecta Porque no amasarte, te quiero con más suelta Y antes que te vayas, mami, pon la hueco Quítate la ropa pa' verte en concreta Tú eres loca, mamá, pero yo soy igual Esos cabrón te resta y yo te voy a asomar Porque tú eres cara como uno de más Con el fondo azul, igualita y mal Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver con los demás Baby, pasa la fauna Cuando no eres el del periódico de ayer Dile que tienes alguien más Él te lo hace mejor y no pelea por na' Bebe tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pásame un deseo extraño A tirar nuestra polvoja en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Que sufro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco la G1, un acerto en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adaptó Baby, me quedé Mala vida Esa depresión, yo soy la única salida Cuando te lo pongo tú te sientes viva Lo que ese cabrón pa' que ni te escriba Gala Mixer, DJ Group Sonando en todo el país DJ Juan Arnedo